Estaba en mi servidor de Minecraft, ya que este jugador había recibido varios reportes por supuesto uso de X-Ray, así que decidí observarlo. Instantáneamente, el chico encontró Netherite minándose la pared, lo cual me pareció un poco extraño, pero podía haber sido suerte, así que seguí esperando. Luego, empezó a picar directo hacia más Netherite, por lo que ya comenzaba a sospechar que tendría algún tipo de hack. Y para confirmar mis sospechas, el usuario minó hacia el techo sin motivo alguno y encontró aún más Netherite. Era evidente de que este jugador estaba usando X-Ray, por lo que quise hacerle una pequeña broma. Me teletransporté un poco lejos y puse un señuelo de Netherite que tendría una caída hacia el vacío. Segundos después, el chico comenzó a picar hacia aquella dirección hasta que finalmente llegó, y al intentar minar el primer bloque terminó cayendo hasta su muerte. Así que lo banié por 3 días para que ya no vuelva a usar trampas en mi servidor.